como están estimados amigos gracias por estar nuevamente aquí en esta oportunidad vamos a ver las fechas de el depósito de la segunda armada es decir si es que tú solicitaste más de una uite ya te debieron haber depositado la segunda armada vamos a ver a quienes recuerda que todo el programa está basado en el último dígito del dni entonces si es que tú te registraste el 20 o el 21 de mayo porque tu dni termina en 1 el primer pago lo recibiste es el 14 o el 17 de junio pero el segundo pago debiste haberlo recibido el 13 o el día 16 de julio el segundo pago es decir la segunda armada de hasta 5.150 soles de repente tú has solicitado por ejemplo 6.000 soles entonces el 14 o 17 de junio recibiste 5.150 y luego el 13 o el 16 de julio recibiste la otra parte no esa pequeña parte que queda lo vas a recibir recién en esta segunda fecha de pago ahora si es que tu dni termina en 2 y te registraste el 22 o el 23 de mayo el primer pago lo recibiste el 18 o el 19 de junio y el segundo pago lo vas a recibir el 17 o el 18 de julio recuerda que son 30 días después del primer pago si tu dni termina en 3 y te registraste el día 24 o 27 de mayo el primer pago fue el 20 o el 21 de junio y el segundo pago se va a realizar el día 19 o 20 de julio si es que tu dni termina en 4 también vas a poder recibir el segundo depósito entre el 23 o 26 de julio recuerda que esa es la fecha máxima tú lo vas a recibir mucho antes muchísimo antes porque las fp están depositando antes que se venza el plazo ahora si es que tú eres de los últimos que te registraste porque tu dni termina en 0 entonces te registraste el día 14 o el día 17 de junio el primer pago seguramente recién lo has recibido hace una semana quizás o dos semanas el 10 o el 11 de julio como máximo el segundo pago vas a tener que esperar hasta agosto el 8 o el 9 de agosto estaría recibiendo el segundo pago recuerda que son hasta 4 armadas cada 30 días así que posiblemente el pago se extienda hasta agosto o septiembre de 2024 bueno estimado amigo quería dejarte esta información estas fechas para que tú puedas planificar y sepas cuándo es que vas a recibir el dinero de fondos de la afp recuerda que aún te puedo registrar la última fecha para que te registres es el día 17 de agosto así que si es que aún no lo has hecho o estás esperando quizás algunos días más recuerda que hasta el 17 de agosto queda casi un mes menos de un mes para que puedas solicitar la devolución de la afp hasta por 20 mil 600 soles después del 17 de agosto ya no hay lugar ya no hay opción para que tú solicites un nuevo retiro de los fondos así que tienes que estar alerta nos vemos en una próxima publicación y que dios te bendiga